cocinamos a fuego lento coles de brucela con bacon los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos las coles de brucela en nuestra olla de cocción lenta yo he utilizado coles de brucela congelada la he descongelado antes si queréis la podéis dejar congelada pero tenéis que poner una hora más y si no podéis poner también coles de brucela naturales le ponemos el bacon le ponemos la sal le ponemos la pimienta negra molida que como siempre os digo si recién molida muchísimo mejor y mezclamos y nada más ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después ya tenemos lista nuestras riquísimas coles de brucela aquí tenéis emplatada nuestras coles de brucela con bacon están en su punto jugosita y como veis blandita blandita toda una delicia no dejéis de hacerla es una maravilla de receta y muy muy rápida para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y allí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o esta fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese que es como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas casera deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o esta paleta de mora o la tradicional con tesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápido ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenemos los ingredientes para poder hacer estas coles de bruseras con bacon si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada del cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información